Por último, tenemos las palabras de la misionera Jane Implogoma de la Iglesia Humil, Londres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Los saludo a todos ustedes, preciosos hermanos y hermanas de Mangmin. Estoy aquí para compartirles el testimonio. Antes de yo venir a esta iglesia, a la iglesia de Mangmin, yo estuve enferma, confundida, también llena de ira y había perdido la esperanza porque médicamente no había solución alguna para mi enfermedad y mi estómago no podía digerir alimentos. Mi vida cada día se drenaba y se destrozaba por la enfermedad. Y antes de que venía, antes de venir a esta iglesia, Dios me mostró una señal. Un día me levanté a hacer té y vi un arcoíris en la cocina. Yo llamé a mi esposo que está sentado allí y yo le dije, ven, hay un arcoíris en la cocina. Pero todos éramos ignorantes, no sabíamos qué significaba ese arcoíris antes de venir a la iglesia. Y si vamos a Juan 8, 31 al 32, Jesús nos dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando yo conocí a nuestro pastor principal, Gerald Lee, su carácter tocó mi corazón. Cuando yo venía y yo vi su gran ministerio, yo vi que, y al ver que era un ministerio tan grande, yo no esperaba ver a un siervo tan humilde como él. La manera con la que él se acercó a nosotros para recibirnos, desde ese momento mi sanidad comenzó. Yo tenía muchas preguntas. Y yo hablaba muy rápido porque tenía muchas preguntas. Y yo le preguntaba todo. Y él respondía a mis preguntas con respeto y humildad. Y eso tocó mi corazón. Y algunas personas nos dieron jugo de kiwi y fuimos servidos en la oficina del pastor. Y yo, según la experiencia que yo he tenido como princesa, yo pensé que él tendría utensilios, vasos y platos diferentes a los que otros teníamos. Pero para mi sorpresa, él vino con una gran sonrisa, con esa sonrisa gentil, el vaso que él estaba a su lado. Y era el mismo vaso que nosotros teníamos. Y yo me volteé y le dije a mi esposo, y yo le susurré al oído y le dije, hemos encontrado al verdadero pastor, al verdadero siervo de Dios, y desde hoy soy sanada. Incluso antes de que el pastor principal orara por mí, yo empecé a sentir que mis intestinos, que mi estómago se movía. Y desde ese momento empecé a sentir hambre, mucha hambre. Y yo le dije a mi esposo, tengo tanta hambre, quiero comer ahora. Y mi esposo, y mi esposo me dijo, no empieces, tú no puedes comer. Porque mi estómago no podía digerir. Entonces fuimos al lugar de cena y probé la comida coreana por primera vez en ese momento. Me comí tres platos y nada pasó. Hermanos y hermanas, solo tengo cinco minutos, pero déjame decirles que la iglesia ha sido establecida bajo el cimiento de la verdad bíblica, como base bíblica. Nosotros tenemos unción de sanidad, esa unción de Dios. Y ahora nuestro paso principal, partió primero, Él ha luchado su batalla y Él ganó la batalla. Y Él no nos ha dejado como huérfanos. Él nos ha dejado, nos ha dejado muchos libros que han sido traducidos en muchos idiomas. También muchos, muchas enseñanzas y prédicas grabadas. Nosotros tenemos a nuestra madre, nosotros tenemos a nuestra madre, directora Unin Lee del Centro de Oración a través de la oración, a través de la oración, nosotros somos bendecidos Integration, nosotros somos bendecidos.